Un joven de 22 años de edad fue privado de la vida tras recibir un impacto por arma de fuego, luego de haber peleado con un elemento federal. Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, cuando quien respondía al nombre de Francisco Javier Ugal de Reséndiz, de 22 años de edad, quien viajaba a bordo del ferrocarril, bajó del mismo para realizar necesidades fisiológicas y presuntamente fue abordado por elementos de seguridad federal con quienes inició una discusión. Uno de los elementos pidió apoyo a sus compañeros, los cuales comenzaron a seguirlo hasta que el elemento con el que comenzó la pelea le disparó y Francisco Javier fue alcanzado por las balas y finalmente perdió la vida en el interior de una vivienda a la que entró para tratar de escapar. De acuerdo con información extraoficial, se sabe que cuatro de los elementos fueron detenidos, los cuales responden a los nombres de Oscar Ramírez Espinosa, Alejandro Sánchez Hernández, Andrés Hernández González y Erick Daniel Durán Amezcua, los cuales fueron remitidos al centro de detención de Apaseo el Grande. El servicio médico forense fue el encargado del levantamiento del cuerpo, además al lugar arribaron elementos de policía ministerial para realizar las investigaciones correspondientes. Con imágenes e información de Mari González, Pravia Noticias, Lizen Moctezuma.